El presidente Enrique Peña Nieto decidió suspender de manera temporal todas las actividades públicas del Pacto por México a fin de abrir un espacio al diálogo franco que permita superar los desencuentros. En consecuencia, el mandatario pospuso el evento programado a las 10 horas de este martes en el Palacio Nacional, en donde se pretendía presentar la reforma financiera. Luego de que el Partido Acción Nacional informó que no estará presente en los actos del pacto, el Ejecutivo Federal reconoció que en días recientes los dirigentes de los partidos políticos nacionales que participan han expresado diferencias que son del conocimiento público. En un comunicado, indicó que ante esta situación el Gobierno de la República reafirma su convicción de que en la democracia la única ruta para lograr las transformaciones que México demanda es el camino del diálogo. Por ello, el presidente reafirmó que no escatimara esfuerzos para asegurar que el Pacto por México continúe siendo un instrumento eficaz de cambio. En ese escenario, el primer mandatario decidió suspender temporalmente las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México con el fin de abrir un espacio al diálogo franco que permita superar estos desencuentros y fortalecerlo. Para Promovisión, Zuleika Cáceres.